Vecinos y vecinas, en San Martín cada día se producen desahucios. Es el distrito de Barcelona donde más se produce. Fue el caso de la familia de Cristóbal de Moura, de Liceo del Clot, de la calle Pucherdá, de la Gran Vía. Ahora vemos con preocupación cómo Bankia se dispone de desahuciar el piso a una vecina de Canuliva, mujer con pesadas a su cargo y un bebé. Bien, estas personas, tres mayores de edad más el bebé, tienen cortada el agua y pueden ir a la calle en navidades si no paramos la subasta. Han parado 14 años la hipoteca. Ahora se encuentran en situación de paro y no pueden hacer frente. Ni una familia sin vivienda. Ni una familia sin vivienda. Ni una familia sin vivienda. Le exijamos de una vez la nacionalización de la banca y la puesta de los beneficios de esta gentuza a servicio de las escuelas, de los hospitales, de la sanidad, de la vivienda, de las pensiones, de la educación. El dinero de la banca a los servicios del pueblo. ¡Basta ya tanto robar! ¡Basta ya tanto robar! Por eso ya está bien vecinos y vecinas de estaros quietos en su casa. Esto no es un problema de cuatro, es un problema de todos. Todos están afectados. Y que se enteren las autoridades, y que se enteren los políticos, que aquí vamos a estar y vamos a permanecer y cada día vamos a hacer más. ¡Venga, venga, venga! Bueno, al final hemos llegado a un acuerdo con el banco y bueno, nos pidieron unas condiciones un poco jodidas para nosotros en este momento, pero hemos pedido y nos han dado dos opciones. Las estudiaremos este fin de semana, pero dentro de... Si están nuestras posibilidades, el lunes se podrá parar la subasta. ¡Luchar, crear, poder popular!